Más colombiano que decir, ¡ya estoy llegando! Más colombiano que el sancocho. Más colombiana que hacer las tareas a última hora. Más colombiano que estripar el quesito con el tenedor encima de la arepa. Más colombiano que llevar la coquita del almuerzo al trabajo. Eso es elemental. Bueno, más colombiano que una bandeja país.